Para nosotros eso es importante, es un antes y un después en nuestra comunidad universitaria, en la UNLAR, que la construimos con los cuatro estamentos. Los 50.000 ciudadanos riojanos que acompañaron esa plaza histórica del 8 de octubre, que jamás olvidaremos, fue el principio de la recuperación, de la refundación de la universidad y todo el trabajo que vino después. Hoy a dos años miramos todo el trabajo de todos los estamentos, de nuestros estudiantes que lucharon fuertemente, que se organizaron y que hicieron visible los atropellos que vivimos durante más de 20 años en nuestra universidad, los docentes que acompañaron, los no docentes, los graduados, toda la sociedad que acompañó. Hoy estamos aquí para agradecer y para decirles que seguimos caminando, seguimos marchando, seguimos luchando, seguimos trabajando para la universidad, se vive como la Universidad del Pueblo de La Rioja, que sea una institución distinta y que garantice la posibilidad para muchos riojanos y riojanas que aún tienen que descubrir en la universidad la oportunidad del crecimiento y desarrollo personal, pero también de toda la comunidad riojana. En su mensaje ha destacado casualmente el hecho de que se puedan convivir diferentes en este, digamos, pensamientos políticos y posturas, y además lo otro, valorizar lo que tiene que ver la universidad como institución. Así es, dos cosas, hemos luchado para tener distintas voces, para disputar proyectos, para defender distintas miradas, para eso el Consejo Superior es abierto, se difunden, se presentan proyectos. Los consejos directivos, que también están formados por las distintas agrupaciones que participaron en la última elección, habla a las claras de que hoy vivimos una universidad distinta donde se pueden expresar los distintos puntos de vista. Pero también seguir defendiendo y seguir luchando porque la universidad tiene que lograr mayor apertura, mayor transparencia, se tiene que entender que esta es una universidad distinta, que tenemos que tomar posiciones, tenemos que tomar posturas, aún con la crítica que eso significa, pero tenemos que dejar de pensar que la universidad solo es para los claustros universitarios, que la universidad solamente es para lo académico, que la universidad solamente es para formar graduados. No, la universidad hoy está en condiciones de acompañar procesos de crecimiento y desarrollo en la capital, en el interior, en la provincia, en la región y también a nivel país latinoamericano, porque esta universidad que también empezó a tener presencia en distintos ámbitos y con su conocimiento, con su mirada, también tiene una voz distinta para acompañar y para proponer a la ciudadanía de La Rioja. Bueno, rector, ¿qué hay para informar en este caso de la sociedad de lo que ha sido una investigación, obviamente, de la anterior administración? El tema ha quedado por allí muchos puntos grises, oscuros, que todavía no se han aclarado. Bueno, hay cosas de la gestión anterior que están en la justicia federal, que se están acompañando. Ustedes saben que nosotros apenas nos hicimos cargo, tuvimos que afrontar más de 20 amparos de la gestión anterior que cuestionó asamblea, cuestionó resoluciones, cuestionó definiciones institucionales y frente a esos embates esta gestión transitoria y luego gestión constituida a través del voto ha llevado adelante en el marco de toda la institucionalidad posible la normalidad del funcionamiento y que se brinden todos los elementos necesarios para que esas causas puedan avanzar en la justicia federal. Así que nosotros estamos acercando toda la información y venimos a garantizar la vigencia de la institucionalidad, de la democracia y de toda la vida institucional que nos resta aún por consolidar. Sí, realmente estoy muy contenta y me siento muy agradecida porque hoy la universidad, esta nueva universidad, es lo que nuestra comunidad entera nos acompañó en su momento. Yo circunstancialmente hoy soy la decana del departamento, antes era una profesora, una docente, como muchos de los que estamos aquí en este espacio hoy, pero la comunidad riojana se atrevió a acompañarnos gracias a que nosotros somos parte de esa comunidad. Nosotros somos riojanos, pertenecientes a esta rioja que nos vio crecer y que vio a la universidad en su primer momento como universidad provincial y actualmente como universidad nacional fortalecida. Pasaron muchas cosas, pero sobre todo nosotros pertenecemos a esta comunidad. Como departamento y decana del departamento de salud y educación, para mí es muy grato hoy estar aquí conmemorando este acompañamiento que tuvimos. Además, las carreras que este departamento despliega están en la sensibilidad constante de nuestra comunidad, incluso de las comunidades de las provincias vecinas y también del extranjero. Y esto, ¿por qué lo digo? Por la convocación que se hace hacia estudiantes y estos estudiantes desde el área de la medicina, odontología, enfermería, terapia ocupacional, producción en bioimágenes, e incluso ciencias, la licenciatura en educación física, vuelcan nuevamente a esta comunidad que nos acompañó. Por lo tanto, muy agradecida a esta comunidad que nos acompañó, que nos va a seguir acompañando, porque todo lo que hacemos desde la universidad se vuelca a esta comunidad riojana tan querida. Muchas gracias por acompañarnos, por poder ver la felicidad que tenemos en este momento de sentirnos tan, pero tan agradecidos. Nosotros somos parte de esta comunidad riojana y la universidad tiene que volcar constantemente todo su saber, todas sus investigaciones a la comunidad, porque es allí donde nosotros volcamos todos los beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.